Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después de que una garra me arañó esta suerte Solo le pido a Dios que la guerra Que la guerra no sea indiferente Que es un monstruo grande Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Que la guerra no sea indiferente Solo le pido a Dios Que el engaño Que el amor no sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro 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 Desahuciado es del que tiene que marchar Luchar a vivir una cultura diferente, fuerte, solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande, toda la pobre inocencia de la gente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.